mis estimados ahora nos encontramos en el foro Indie Rocks para disfrutar la presentación de Marduk el grupo que ha sido censurado en latinoamérica en su gira se nos hace una pendejada eso porque desde Colombia empezaron con los problemas y luego esto permeó hacia el Salvador y luego en Panamá y también terminó en Guatemala realmente pues digo la libertad de expresión no se debe de teadredir y estamos en pleno siglo XXI como para que estén haciendo esas tonterías los grupos cristianos muy respetable lo que hagan pero pues también que no se metan con este tipo de la libertad de expresión aquí me acompaña mi amigo mi estimado Alvarado alguna opinión acerca de este tema el agosto de Mardo cancelado bueno censurado en varios países pues nos estamos enfrentando otra vez hacia el tema del oscurantismo nada más por cuestiones que los cristianos creen que es lo políticamente correcto ok pero realmente no tienen una base más que se refleja dos días por los reconocimientos vividos en Colombia en El Salvador en Guatemala y realmente están haciendo ver su esencia tal cual es seguir a los mismos correos para dejar en claro que su posición es la correcta y independientemente de que Mardo sea una banda con ideología fascista y satánica antireligiosa ok creo que este tema va más allá porque se están involucrando con el tema de la libertad de expresión no sea yo considero que hay temas en la religión un poquito más complejos como la pedofilia como la corrupción como el racismo en los cuales yo creo que ahí sí deben poner una postura como la que están manifestando ahorita a una banda que estoy 100% seguro que nadie conoce exactamente que no conoce sobre todo la onda cristiana y de que no me están ahí hablando por hablar digo la libertad de expresión no sea de tragedia en ningún momento tanto ellos tienen libertad de culto como nosotros tenemos libertad de disfrutar la música seas ateo, cristiano, evangélico, lo que sea creo que no debes de tragedir ni afectar a otros que disfrutamos el bonito género y chingón del heavy metal y sus múltiples variantes ok amigo pues te agradezco mucho tus palabras mi estimado y vamos a disfrutar aquí a Marduk en el foro Indie Rocks el día 14 de octubre de 2018 estamos esperando a su presentación están tocando ya las bandas previas que es este... ¿qué dijimos? ¿qué era? Kadaj y luego... Druk Tormen ajá Druk Tormen y luego ya los mimísimos Marduk mis cachachones ya saben comenten por favor suscríbanse al canal hicimos un saludita por el metal y adelantito amiguitos saluditos ahorita acabamos a Marduk hasta pronto amigos